¿Qué es la estimación en áreas pequeñas? Vamos a hablar hoy de estimación en áreas pequeñas. Van a ser dos conferencias de una hora. La primera de ellas hablaremos de los métodos tradicionales, aquellas técnicas que se basan en la distribución del diseño muestral y que fueron las primeras que se utilizaron y todavía se siguen utilizando. Lo que vamos a ver en esta charla a nivel de investigación se desarrolló en los años 60, 70 e incluso en los 80. Y a partir de los años 90 se empezaron a utilizar sobre todo modelos para mejorar la calidad de las estimaciones. Entonces, en la primera hora vamos a hacer un recorrido por los estimadores más clásicos que hay en la literatura y luego veremos una aplicación a la encuesta de población activa, es decir, cómo esos estimadores se pueden implementar en un caso real. Bien, la segunda parte, bueno, ya hablaremos de ello, que será la segunda hora. Vamos a dar un caso concreto de aplicación a estimación de indicadores de pobreza utilizando modelos estadísticos. Bueno, vamos entonces con la primera charla, que bueno, como veis, está estructurada, digamos, con un par de transparencias en el que hablamos de nociones generales de estimación en áreas pequeñas para luego hacer un recorrido por los estimadores y dar finalmente la aplicación a la encuesta de población activa. Bueno, como consideraciones previas podemos decir que cada vez hay una mayor exigencia de información estadística, tanto en cantidad como en calidad. Y este fenómeno se debe a la mayor cultura económica y social de nuestra sociedad. La recolección de datos estadísticos y su utilización para estimar parámetros demográficos o socioeconómicos en zonas cada vez más desagregadas es de vital importancia para el mantenimiento de nuestra sociedad de la información. De hecho, los políticos cada vez piden a los estadísticos más información para zonas geográficas más pequeñas. Antiguamente se daban parámetros estadísticos para toda España o para las comunidades autónomas y las provincias, pero actualmente ya no se pide mucha información para comarcas y para municipios. De ahí la importancia que han adquirido las técnicas de estimación en áreas pequeñas. También se llama estimación en dominios. Bueno, vamos a hablar del muestreo estadístico en contraposición con el censo. El censo, ya sabéis que es simplemente coger una población y examinar todas las unidades de la misma para ver qué es lo que ocurre con una variable en estudio. Esto, en general, es muy costoso, sobre todo en poblaciones grandes y por tanto la alternativa es el muestreo. El muestreo no es otra cosa que extraer un subconjunto de la población de forma aleatoria y examinar las unidades que han salido en ese conjunto. Bueno, el muestreo no solamente se puede utilizar para estimar parámetros de la población total, sino que se podría estimar para estimar parámetros de subconjuntos de la población total. Esos subconjuntos los llamamos dominios y entonces aparece la noción de estimación en dominios. Si los dominios son geográficos, hablaremos de áreas, pero los dominios pueden ser también grupos socioeconómicos. Es decir, nosotros podemos particionar una población por grupos de sexoedad, por sectores industriales o empresariales o por nivel educativo, etc. Digamos que el concepto de dominio, en ese sentido, no tiene que estar restringido a la noción geográfica del mismo. Otras nociones de interés, para poder entender lo que vamos a ver hoy, es lo que vamos a definir como estimador directo. Un estimador directo es un estimador que utiliza únicamente datos del dominio en estudio, ya sea de la variable y o de la variable x, pero solamente datos del dominio en estudio. Y diremos que un estimador está basado en el diseño muestral si sus propiedades se estudian respecto de la distribución de probabilidad inducida por el mecanismo aleatorio que se usa para extraer la muestra y bajo el supuesto, y esto es importante, que los valores de las variables en los elementos de la población permanecen fijos. Es decir, no son aleatorios, son una cosa que está ahí fija y constante. Lo único que es aleatorio es, digamos, las unidades que entran en la muestra, pero el valor que toma la variable en las unidades se considera una cantidad fija. De forma que si nosotros hiciéramos un censo, no habría nada de aleatoriedad. Digamos, este planteamiento es distinto cuando trabajamos con modelos. Bueno, podríamos hablar también de estimadores asistidos por modelos. Aquí, digamos, la distribución de probabilidad respecto de las que se estudian las propiedades de los estimadores sigue siendo la misma, la del diseño muestral, sin embargo, se utilizan modelos para introducir los estimadores. Por eso los estimadores se llaman asistidos por modelos. Las propiedades de los estimadores no se estudian respecto de la distribución que induce el modelo, se estudian respecto de la distribución del diseño muestral. Bueno, diremos que un dominio es grande si el tamaño de la muestra en ese dominio lo es, y es pequeño en caso contrario. Fijaros que un dominio grande o pequeño no va relacionado con la extensión territorial del dominio o con el número de unidades dentro del dominio. Va relacionado con el tamaño muestral, o sea, que es un concepto asociado al muestreo. Por lo menos en la teoría de estimación en áreas pequeñas. Bueno, el término área pequeña también se usa para denotar a los dominios pequeños y generalmente se usa cuando hablamos de dominios de tipo geográfico. Bueno, vamos ya a ir fijando nociones matemáticas. En el enfoque basado en el diseño muestral, el vector I1 hasta IN mayúscula, es decir, el vector que contiene el valor de la variable I en cada una de las unidades de la población, es lo que nosotros llamamos el parámetro básico. Eso es un parámetro, es una cantidad fija y desconocida, y es el parámetro más importante de todo. Obviamente nosotros no vamos a intentar estimar todo eso, porque, vamos, eso no es la labor. La labor que nos interesa es estimar transformaciones de este parámetro básico. Para eso extraemos muestras, y las muestras se extraen según un plan de muestreo probabilístico o un diseño muestral. Esto es simplemente un esquema que nosotros utilizamos, esquema aleatorio para seleccionar la muestra, que podría ser muestro aleatorio simple, muestro estratificado, muestro por conglomerado, en fin, todo lo que se ha estudiado en teoría de muestreo. Y una vez tenemos este diseño muestral o esta, digamos, función de probabilidad que a cada muestra le asigna un valor entre 0 y 1, podemos definir lo que se entiende por sesgo y varianza de un estimador. Bueno, el sesgo se define como la esperanza o el valor esperado de la diferencia entre el estimador y el parámetro y luego la varianza, pues, de la forma habitual. Bueno, en algunos tipos de muestreos sencillos, por ejemplo, en el muestreo aleatorio simple, la probabilidad de extraer una muestra, pues, es 1 sobre el número combinatorio, tamaño de la población partido por tamaño muestral. En cambio, si el muestreo es aleatorio simple con reemplazamiento, nos aparece esta otra probabilidad, que sería 1 partido por N mayúscula elevado a N minúscula. Otras cantidades de interés para poder definir los estimadores, que veremos a continuación, son las probabilidades de inclusión. Entonces, aquí tenemos lo que es la probabilidad de inclusión de primer orden, que es simplemente la probabilidad de que la muestra capture a la unidad I. Bueno, esto es relativamente fácil de calcular si nosotros conocemos todas las probabilidades de aquellas muestras que capturan a la unidad I. De la misma forma, hablaríamos de probabilidades de segundo orden como la probabilidad de que conjuntamente dos unidades de la población caigan en la muestra. Bueno, pues, también se, digamos, que se calcula de manera parecida. Solo que, bueno, el cálculo en general de las probabilidades de segundo orden es bastante más complicado que el de las de primer orden, sobre todo en diseños muestrales complejos. Bueno, y ya vamos a hablar de estimadores de áreas pequeñas. El estimador más sencillo de todos es el que se llama estimador directo. Entonces, vemos aquí la fórmula del estimador directo del total poblacional. El total poblacional, ya sabéis, que es simplemente la suma de los valores de la variable I en todos los elementos de la población, en este caso, en todos los elementos del dominio D. Bueno, pues, fijaros que este estimador es una suma ponderada de los valores de la variable I que nosotros hemos observado en la muestra del dominio D. Y las ponderaciones son precisamente 1 partido por la probabilidad de inclusión. Ese 1 partido por la probabilidad de inclusión lo podemos denotar como W sub J para darle la estructura de suma de pesos por valores. Bien, este estimador tiene muy buenas propiedades porque si las probabilidades de inclusión de todos los elementos del dominio son mayores estrictas que cero entonces el estimador es centrado que es la primera propiedad sabemos calcular su varianza y podemos estimar de forma incesgada su varianza. Luego, las propiedades matemáticas aquí digamos que son muy buenas. Bien, de todas formas, como ya decíamos antes a veces las probabilidades de inclusión de segundo orden son difíciles de calcular y por eso es interesante tener fórmulas alternativas aproximadas que sólo utilicen probabilidades de primer orden y estas son las que aparecen aquí. Digamos que si nosotros admitimos que la probabilidad de seleccionar conjuntamente las unidades I y J es el producto de las probabilidades de seleccionar la unidad I y la unidad J entonces con esta simplificación se obtiene una fórmula simplificada de la varianza que a su vez se puede estimar de manera incesgada pero claro, siempre bajo la condición que decíamos. Estas fórmulas a veces se utilizan cuando no se da exactamente la condición de igualdad sino aproximadamente porque, repito, lo importante de esto es que no hay que hacer el cálculo de las probabilidades de inclusión de segundo orden. Otra cosa que hay que analizar siempre cuando utilizamos estimadores en áreas pequeñas es qué información nosotros necesitamos para calcular el estimador y fijaros que lo que necesitamos son las probabilidades de inclusión de primer orden y simplemente la variable indicadora de si la unidad que ha caído en la muestra está en el dominio de o no está en el dominio de esa información. Lo que es una información mínima la que necesitamos aquí. Bueno, vamos ahora a hablar del estimador del directo de la media poblacional. Antes hablábamos de estimador directo del total ahora de la media poblacional. Bueno, para estimar la media poblacional el estimador que se suele utilizar es un cociente, es un estimador de tipo razón porque lo que hacemos es en el numerador estimar el total y en el denominador es estimar el tamaño del dominio de. Bueno, cabría aquí la posibilidad de poner el valor teórico pero bueno, estudios de simulación y algún resultado teórico dan a entender que este estimador de razón pues es más eficiente que poner aquí debajo simplemente el valor conocido. La razón es que si nos desviamos al alza en el numerador seguramente nos desviaríamos al alza en el denominador y recíprocamente con lo cual esos efectos de desviación se compensan en numerador y denominador. Bueno, pues esta es la fórmula del estimador directo de la media. Al ser un estimador de razón ya no es un estimador lineal en las variables y porque tenemos una parte aleatoria en el denominador. Bien, entonces tenemos un resultado que también es bastante interesante pero no tenemos igualdad. Lo que va a ocurrir es que el estimador directo es aproximadamente incesgado de la media poblacional. Tenemos una fórmula también aproximada para la varianza de este estimador con lo cual también de manera relativamente sencilla podemos estimar la varianza del estimador de la media. Bueno, el problema aquí no es demasiado complicado porque las aproximaciones son bastante buenas en este caso. Y a partir de ahora ya vamos a dar estimadores que tratan de mejorar al estimador directo porque el estimador directo es el estimador básico es el estimador más sencillo. Digamos que si hubiese tamaño muestral grande es el estimador que habría que utilizar. Pero claro, el problema que tiene el estimador directo es que si el tamaño muestral en el dominio de es pequeño la varianza esa que nosotros poníamos ahí en la transparencia anterior es muy grande. Entonces vamos a ver qué alternativas nosotros tenemos al estimador directo que sigan siendo estimadores centrados y con una varianza más pequeña. Un primer estimador es el estimador sintético. El estimador sintético trabaja de la siguiente manera. Nosotros cogemos la población y la dividimos en grupos. Sería una... Para hacernos una idea lo que haríamos sería lo siguiente. Imaginemos que en vertical nosotros tenemos los dominios. De forma que aquí tendríamos el primer dominio aquí tendríamos el segundo dominio y aquí tendríamos el último dominio. Imaginemos ahora que la población a su vez se puede dividir en dos grupos. Entonces hay muchos dominios pero pocos grupos con lo cual el tamaño muestral que cae en el grupo 1 y en el grupo 2 es grande. Como es grande el estimador directo da muy buenos resultados. Digamos que la media en este grupo la estimo muy bien la media en este grupo la estimo muy bien. Ahora imaginemos que si nos situamos en el grupo 1 la media varía muy poquito de dominio a dominio de forma que todas sean aproximadamente igual a la media del grupo. Lo mismo aquí que la media de grupo a grupo perdón de dominio a dominio dentro del grupo 2 sean todas muy parecidas entre sí de forma que nosotros pudiésemos sustituir aquí la media de cada dominio por la media del grupo. Eso es lo que está haciendo aquí. Digamos que el estimador del total sería cogerse la media del grupo y multiplicarla por el tamaño del cruce y de esta forma se obtendría el estimador sintético básico. ¿Qué problema tiene este estimador? Que si nosotros le calculamos el sesgo este es el sesgo que tiene. Entonces el sesgo es grande si lo que nosotros estamos diciendo aquí no se verifica. Es decir si yo dentro de un grupo dado por ejemplo el grupo 1 al moverme de un dominio a otro las medias de cada uno de estos rectángulos chiquititos que estamos poniendo aquí van variando y son distintas de la media del grupo. Entonces en este caso esto tiene sesgo. Entonces este es un estimador que en general es sesgado pero tiene poca varianza. ¿Por qué tiene poca varianza? Porque el tamaño muestral dentro del grupo es muy grande. Entonces al utilizar el sintético básico disminuimos la varianza pero aumentamos el sesgo. Eso es lo que ocurre en general salvo que estemos en condiciones ideales de que esta diferencia sea cero. Bien ¿Qué sabemos del estimador sintético básico? Pues somos capaces de calcular su varianza y estimarla. Estas son las fórmulas. Y para poder calcular ahora el estimador sintético ya necesitamos dos tipos de información. Hasta ahora solo necesitábamos información no agregada. Es decir necesitábamos las inversas de las probabilidades de inclusión necesitábamos el indicador del dominio y del grupo y necesitábamos y eso era lo que necesitábamos. Ahora además necesitamos una información agregada. Necesitamos conocer los tamaños poblacionales de los dominios cruzados por grupo. Ya estamos utilizando información auxiliar. Antes no la utilizábamos. Esta es una información auxiliar en principio muy sencilla porque es simplemente una información de tipo demográfico. Un tamaño poblacional. Pero ya usamos información auxiliar. Entonces la idea es que si tenemos buena información auxiliar podremos mejorar al estimador directo porque introducimos esa información auxiliar en el proceso de estimación. Bueno un estimador que sí es centrado sería el posestratificado. Fijaros que la única diferencia es que ahora aquí vamos a trabajar con las medias del dominio con el grupo. Es decir si nos fuésemos aquí a la fórmula del sesgo aquí pondríamos DG con lo cual esto sale cero. Por lo tanto este estimador es centrado. entonces este estimador no tiene sesgo eso es muy bueno pero tiene un problema tiene una varianza grande. ¿Por qué? Porque si nosotros estábamos diciendo que en el dominio por ejemplo 1 el tamaño muestral es pequeño todavía será mucho más pequeño en el dominio 1 cruzado con el grupo 1 aproximadamente la mitad si repartimos la muestra. Por lo tanto si ya aquí teníamos un problema de estimación en áreas pequeñas porque el tamaño muestral era pequeño por un estimador directo pues mucho más lo vamos a tener si nos quedamos solo con el cruce del dominio con el grupo con más razón. Por lo tanto es un estimador que es centrado pero que tiene una varianza grande. Bueno en algunas ocasiones da buenos resultados pero es en general un estimador que no se acaba utilizando por esta crítica que acabamos de decir. Somos capaces de calcular su varianza y tenemos un estimador aproximadamente incesgado bueno no incesgado de la varianza. Información auxiliar pues tiene necesitamos la información auxiliar no agregada más la información agregada por lo tanto utilizamos información auxiliar agregada. Bien digamos para tratar de colocarnos en un punto intermedio entre el estimador postestratificado y el estimador sintético digamos se introdujo en 1982 este estimador compuesto que se llama dependiente del tamaño muestral porque el parámetro de composición depende a su vez del tamaño muestral. Entonces este es un estimador que se sitúa a mitad de camino entonces es una especie de bueno vamos a poner de acuerdo dos estimadores contradictorios el postestratificado no tiene sesgo y tiene varianza grande el sintético tiene varianza pequeña y tiene sesgo con lo cual con un poco de suerte nos quedamos con varianza pequeña y sesgo pequeño y con un poco de mala suerte nos quedamos con varianza grande y sesgo grande. Bien entonces este fue utilizado durante un tiempo por los canadienses en su encuesta de población activa y ellos ponían simplemente esta fórmula con delta igual dos tercios ¿no? Bueno el estimador Greg el acrónimo Greg viene de Generalized Regression bueno este es ya un estimador asistido por modelos porque utiliza ya información auxiliar de variables x y se asiste de un modelo lineal de efectos fijos un modelo de la forma igual a x beta más un error ese error se supone que tiene distribución normal y bueno utilizando el método por ejemplo de los mínimos cuadrados o el método de la máxima verosimilitud se obtiene el estimador beta de los coeficientes de regresión del modelo bueno una vez se ha obtenido este estimador nos olvidamos del modelo y construimos lo que se llama el estimador Greg el estimador Greg del total es por así tiene una parte que sería como la estimación directa y la estimación directa luego la corregimos por como el modelo digamos corrige lo sensal respecto de lo muestral bueno pues digamos que si lo sensal está más alto que lo muestral pues lo corregimos al alza porque aquí tenemos lo muestral y al revés pues lo corregiríamos a la baja este estimador tiene bueno una propiedad interesante porque se puede escribir como un estimador digamos de pesos por valores de la variable y donde estos pesos g serían estos valores de aquí entonces escrito de esta manera tiene la propiedad de calibración es decir cogiendo los pesos g por w lo que tenemos aquí es un estimador digamos ponderado de un total poblacional bueno pues estima perfectamente todos los totales de la variable x por eso se llama también un estimador calibrado o sea que utilizando el grec nosotros estimamos perfectamente los totales de las variables auxiliares entonces si estimamos perfectamente los totales de las variables auxiliares utilizando esta fórmula de aquí se supone que cambiando simplemente la x por ahí estimaremos bastante bien el total de la variable y esa es la idea del estimador grec bueno sobre el estimador grec hay mucho escrito aquí viene la fórmula de la varianza y el estimador de la varianza cosa que necesitamos siempre que hacemos estadísticas porque no solamente hay que dar las estimaciones sino hay que dar una medida de bondad de nuestras estimaciones que eso puede ser por la vía de la varianza el error cuadrático medio o un intervalo de confianza también necesitamos ahora más información agregada necesitamos los tamaños de los dominios y las medias poblacionales de las variables auxiliares en los dominios esta información auxiliar no se extrae de la muestra no se extrae de la encuesta sino que se recoge siempre de registros administrativos externos por ejemplo los tamaños poblacionales de las proyecciones demográficas del instituto nacional de estadística y si una variable es por ejemplo el paro registrado pues aquí el paro registrado lo sacamos de las oficinas de empleo mientras que en la EPA en la encuesta hay una pregunta que se le hace el entrevistado y se le pregunta si él está registrado como desempleado en una en una oficina de empleo los datos aquí hay que recogerlos tanto en la encuesta a nivel no agregado es decir a nivel de microdato y de un registro administrativo externo el valor agregado por lo tanto aquí se utilizan dos fuentes estadísticas bien con los bueno pues vamos ahora a ver cómo podemos aplicar esto en una encuesta digamos compleja como es la encuesta de población activa todo lo que hemos visto ahora prácticamente lo estamos pensando como si hiciéramos un muestreo aleatorio simple aunque las fórmulas vienen con probabilidad de inclusión es decir vale para cualquier tipo de muestreo pero en la práctica ocurren más cosas que las que hemos visto en las transparencias anteriores porque puede ocurrir por ejemplo falta de respuesta y bueno y la falta de respuesta produce sesgo en los estimadores con lo cual los pesos hay que modificarlos bueno pues eso es lo que vamos a ver ahora entonces una breve descripción del diseño muestral de la encuesta de población activa esto es una una encuesta que se hace en dos etapas en la primera etapa lo que se hace son seleccionar secciones sensales y para su selección se definen estratos dentro de las provincias los estratos dentro de cada provincia vienen definidos más o menos por el grado bueno por el tamaño del municipio los municipios muy pequeñitos van en un estrato los que son un poquito más grande en población en otra y así sucesivamente hasta llegar a la capital de la provincia de alguna manera el estrato mide por así decirlo el grado de ruralidad del edificio entendiendo por el municipio entendiendo por municipio muy rural aquel muy pequeñito y muy urbano aquel muy grande bueno pues una vez seleccionadas las secciones sensales con este muestreo aleatorio estratificado hay una segunda etapa en el muestreo que es dentro de cada sección sensal se seleccionan viviendas familiares principales y alojamiento fijo entonces de cada selección se selecciona habitualmente pues 20 viviendas y luego dentro de cada vivienda se entrevista a todos los individuos que viven en ella con edad de 16 años o superior que son los digamos la gente que está en edad laboral bueno de manera que la encuesta podría ser planteada en tres etapas pero la etapa 3 como se entrevista a todo el mundo pues no no tiene interés probabilístico ¿no? entonces se estudia como una encuesta a dos etapas bueno un poco de notación vamos a llamar h a los estratos a a las secciones sensales v a las viviendas y j a los individuos los totales poblacionales de vivienda los denotamos por v mayúscula de forma que v sub h a es el total de viviendas en en la sección a y en el estrato h análogamente v sub h sería el total de viviendas en el estrato h otros totales por ejemplo totales muestrales m sub h será el número de secciones sensales en el estrato h con esta notación se puede calcular la probabilidad de seleccionar una vivienda del estrato h sección sensal a bueno pues se hace el cálculo y ese cálculo nos da que esa probabilidad es 20 veces m sub h partido por v sub h bueno pues esta probabilidad de aquí luego es la misma probabilidad que tiene cualquier individuo que viva en la vivienda v y además esa probabilidad no depende de v sino depende de h con lo cual lo que tenemos aquí es lo que se llama muestras autoponderadas dentro de los estratos porque todos los individuos de un mismo estrato de una provincia tienen la misma probabilidad de ser incluidos en la muestra EPA claro el problema es que cuando se hace la encuesta se obtiene no respuesta es decir hay algunos individuos que no son localizados y finalmente no se no se les puede entrevistar entonces se hace una primera corrección de los pesos de las inversas de la probabilidad de inclusión debido a la no respuesta y entonces con esos pesos ya digamos reponderados por la falta de no respuesta se puede calcular o se define lo que se llama el estimador de la EPA no calibrado fijaros que este estimador lo que hace es coger en los individuos de una vivienda v vivienda v que pertenece al estrato H hacemos la suma de los valores que toma la variable de I por el peso correspondiente y con lo cual aquí estaríamos en el estrato H luego sumamos en todos los estratos poniendo digamos este este cociente donde ponemos los tamaños poblacionales del estrato y la suma de los pesos del estrato de forma que así tendríamos lo que se llama el estimador EPA no calibrado bueno este estimador EPA no calibrado si lo lo reescribimos de otra forma se puede escribir como la suma en todos los individuos de la muestra en la provincia P de unos pesos que los vamos a llamar W sub J sub B por los valores que toma la variable I en en los individuos muestreados bien claro estos pesos fijaros que son pesos de momento no calibrados y dependen de las muestras cosa que no ocurría con los pesos teóricos bueno entonces ya el último paso que se hace es el de calibración de los pesos la calibración de los pesos se hace para que el estimador del total sea lo más incesgado posible hay que tener en cuenta que a priori si todo hubiese ido bien el estimador directo sería incesgado pero como ha habido falta de respuesta y hemos tenido que retocar los pesos entonces introducimos un sesgo ese sesgo lo vamos a intentar corregir y lo vamos a intentar corregir de forma que si utilizamos la misma fórmula de estimación para estimar los totales de unas variables X conocidas no cometamos ningún error bueno pues entonces se plantea un problema de estimación el problema de estimación es vamos a encontrar unos pesos calibrados que los vamos a llamar W sub J sub C en vez de perdón super C en vez de super B de forma que sean muy próximos a los iniciales y que verifiquen la condición de calibrado es decir que el estimador de una variable X sub K sea el total de la variable X sub K pero exactamente ese total estimación perfecta bueno la forma de hacerlo es simplemente plantear un problema de optimización aquí colocamos una función de distancia entre la columna de pesos no calibrados y la columna de pesos calibrados y sujeto a la restricción de igualdad que nosotros queremos claro aquí podemos utilizar muchas funciones fi por ejemplo una función donde salen las cuentas digamos explícitamente si ponemos una función cuadrática como X menos 1 elevado al cuadrado bueno ¿qué utiliza el INE para hacer ese calibrado? utiliza variables X de tipo demográfico la población de 16 años o más por grupos de edad y sexo a nivel de comunidad autónoma y luego la población de 16 años o más de la provincia buena vez una vez hecho el calibrado obtenemos ya el estimador de la encuesta de población activa que es simplemente la suma de los pesos calibrados por los valores de la variable objetivo en los individuos de la población y estas son las estimaciones que el INE presenta en su página web las obtiene utilizando pues todo este proceso y finalmente esta fórmula claro fijaros que el INE solo presenta estimaciones para la provincia ¿por qué? porque los tamaños muestrales se han pensado para que la varianza de este estimador sea suficientemente pequeña por lo tanto se consideran digamos suficientemente fiables las estimaciones que el INE da a nivel provincial cuando utiliza la EPA de hecho es lo que se llama el dominio planificado de estimación en la encuesta de población activa es la provincia claro el problema ahora es con esa misma muestra con esa misma encuesta podríamos nosotros dar estimaciones fiables para comarcas por ejemplo aquí en la provincia de Alicante si troceamos la provincia en comarcas pues tendríamos que dar pues ocho estimaciones para las ocho comarcas que tenemos o para municipios grandes bueno pues entonces ya tenemos un problema de estimación en áreas pequeñas porque el tamaño muestral que caería en cada comarca ya es bastante más pequeño que el que se pensó para la para la para la provincia y por lo tanto el estimador directo va a tener ya una varianza excesivamente grande y eso quiere decir que el intervalo de confianza en torno al verdadero valor del parámetro ya va a ser muy amplio por lo tanto va a ser digamos una estimación poco fiable bueno en principio lo que sería el estimador con la metodología EPA para una comarca o para un dominio o subconjunto de la provincia pues sería simplemente aplicar la misma fórmula pero solamente en los individuos del dominio o de la comarca bueno pues ese sería el estimador directo bueno hay algunas algunas cuestiones que conviene hacer esto forma parte de la cocina estadística y es que digamos si nosotros fuésemos a dar estimaciones por comarcas por ejemplo de totales de parados sería bueno que sumando los totales de parados de toda la provincia de Alicante obtuviésemos el total de parados que la encuesta de población activa da para la para la provincia de Alicante es decir que se verifique esta igualdad de aquí la suma de los totales por dominios de una provincia dada debería dar el total de la provincia claro si nosotros utilizamos la misma fórmula de estimación es decir si los estimadores de los totales de los dominios usan el procedimiento EPA esto está garantizado pero si nosotros queremos mejorar estos estimadores poniendo aquí estimadores de los de los totales de dominio más precisos entonces la igualdad no se va a verificar necesariamente entonces necesitaremos forzar de alguna manera que se verifique la igualdad la forma más sencilla de hacer estimaciones consistentes EPA es multiplicar nuestras estimaciones por un parámetro lambda que es el cociente de la estimación del total de la EPA en la provincia partido por la suma de las estimaciones en los dominios de la provincia con el otro procedimiento de estimación de esa manera forzamos a la consistencia EPA y esto es una cosa que se hace luego a posteriores si se utiliza un procedimiento de estimación distinto de la EPA para los dominios bien claro y ahora nos podríamos preguntar con todo con toda esta complejidad con toda esta cocina que se ha hecho con los datos iniciales ¿cómo podemos nosotros estimar la varianza de los estimadores? bueno pues hay distintos procedimientos podríamos en principio utilizar las fórmulas que habíamos visto al principio que suponían que los W los pesos eran las inversas de las probabilidades de inclusión y quedarnos tranquilos pero es que ahora los pesos no son las inversas de las probabilidades de inclusión han pasado por una corrección por falta de respuesta y luego por un calibrado y encima además se le ha forzado la consistencia EPA entonces todo eso digamos lleva digamos una transformación en los pesos que nos hacen dudar obviamente de que las las fórmulas que habíamos puesto al principio sean sean buenas o sean aplicables entonces bueno la alternativa es utilizar métodos de remuestreo aquí en esta transparencia se presenta lo que es el método BUSTRA el método BUSTRA de poblaciones finitas tiene básicamente dos etapas la primera etapa es utilizar la muestra para construir una población artificial una vez hemos construido la población artificial que se puede hacer simplemente repitiendo cada cada registro muestral tantas veces como indica su peso el peso tiene el sentido de factor de elevación y sumando los pesos se recupera el tamaño poblacional por eso se hace de esta forma y luego una vez tenemos la población artificial extraemos muestras de la población artificial utilizando el mismo diseño muestral que se utilizó con la población real entonces como tenemos muchas muestras BUSTRA le aplicamos la fórmula de la varianza a las muestras BUSTRA y ya con esto pues tenemos un estimador bueno la otra posibilidad es el remuestreo Jackknife el remuestreo Jackknife tiene un coste computacional inferior porque no nos obliga a construir una población artificial sino que simplemente saca muestras de la propia muestra entonces la forma de extraer muestras de la propia muestra que se presenta aquí en esta transparencia es simplemente eliminar una sección sensal cada vez con lo cual vamos a tener tantas muestras Jackknife como secciones sensales hayan representadas en la muestra original como la varianza la vamos a calcular con tamaños muestrales más pequeños que la muestra real porque cada muestra Jackknife tiene una sección sensal quitada tenemos que construir los pesos Jackknife y los pesos Jackknife se construyen añadiendo estos coeficientes entonces una vez hemos hecho todo ese proceso y hemos analizado todas las muestras Jackknife construimos el estimador de la varianza que es el estimador habitual solo que tenemos que meter aquí digamos los factores de corrección Jackknife que repito que son necesarios introducirlos porque cada muestra Jackknife tiene un tamaño muestral más pequeño que la muestra original cosa que no pasaba en el Bustra que tiene el mismo tamaño muestral entonces no necesita ningún tipo de corrección bueno con lo cual digamos que lo que hemos visto hasta ahora es diferentes tipos de estimadores que van a competir con el estimador directo como son el estimador sintético el estimador postestratificado el estimador Gregg por ejemplo luego hemos ilustrado cómo se podría o cómo se trabaja con una encuesta que tiene un diseño muestral complejo y ahora vamos a dar una ilustración de cómo aplicar estos estimadores precisamente a datos de esta encuesta de la EPA entonces el ejemplo que se presenta aquí el universo es la comunidad autónoma de Canarias vamos a ajustar un modelo un modelo Gregg que sería un modelo lineal de efecto fijo se ajusta sobre la totalidad de la comunidad autónoma sobre la totalidad de los datos muestrales de la comunidad autónoma el dominio de interés va a ser la comarca cruzada con sexo y vamos a utilizar variables auxiliares como son el grupo de sexo edad o el grupo de sexo edad demandante el primero con seis valores posibles el segundo con doce valores posibles bueno otra variable que vamos a utilizar es el grupo de sexo edad demandante y provincia este tiene 24 valores posibles y luego una variable que la vamos a llamar bipestra que tiene cuatro valores posibles en Canarias y que simplemente nos dice si el estrato de las provincias de Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas digamos si el individuo está en estratos 1, 2, 3, 4 que serían estratos urbanos o estratos rurales o sea que es el cruce de provincia con la variable que indica la ruralidad del municipio donde habita la persona encuestada bien pues digamos que para para construir los los estimadores por ejemplo el grec finalmente vamos a utilizar las variables bipestra que son ruralidad y grupo sexo edad porque eran las variables que eran significativas en el modelo lineal y para los estimadores sintéticos pues estratificados y dependientes del tamaño muestral necesitamos una variable grupo pues esta grupo de sexo edad y provincia bueno y bueno esto para la variable parado pero también nos interesa hacer estimaciones no solamente de totales de parado sino de totales de ocupado y aquí vemos las variables auxiliares que utilizamos para el grec que serían también bipresta y grupo de sexo edad demandante y para los estimadores sintéticos post estratificados y dependientes del tamaño muestral por el grupo de sexo edad y provincia bueno y finalmente en estas gráficas se ilustra digamos las estimaciones que se obtuvieron de total de parados hombres en la EPA del segundo trimestre de 2003 entonces en colores se ve el estimador EPA bueno un estimador directo que es un transformado del EPA que son básicamente iguales el estimador sintético el post estratificado el dependiente del tamaño muestral y el grec claro con esta escala parece que todos van iguales y esta escala va forzada por lo que ocurre en las palmas de gran canaria y en santa cruz de tenerife que son digamos las dos comarcas capitalinas de las islas pero si eliminamos digamos en las comarcas de máxima población para ver un poquito más de diferencia volvemos a tener la misma gráfica pero ahora digamos en una escala diferente donde ahora ya sí se ven algunas diferencias de todas formas lo que sí notamos es que a medida que los tamaños muestrales aumentan es decir nos ponemos en comarcas que van a la derecha digamos los estimadores van tomando valores más iguales que en el caso de la izquierda donde van difiriendo un poco digamos que si nos vamos a la tasa de paro estos son los resultados que se han obtenido para la mayoría de los estimadores como se ve casi todos van persiguiendo el valor del EPA o del directo por ejemplo el directo y el EPA que son prácticamente iguales el directo que va en fucsia los demás los van persiguiendo el que siempre lleva un comportamiento distinto es el sintético el sintético lo que ocurre es que tiene muy poca varianza entonces suele ser un valor muy poco estable que no persigue los picos del directo en este caso el sintético no es muy no es muy aconsejable ¿qué ocurre cuando nosotros nos vamos a estimar el coeficiente de variación? bueno la estimación del coeficiente de variación es complicada y aquí mostramos los comparamos un poco qué es lo que ocurre con los distintos métodos este es el método Bustra entonces el método Bustra vemos que va aceptablemente bien para casi todos los estimadores menos para el estimador sintético para el estimador sintético no funciona y bueno hay razones para saber por qué esto es así aquí tendríamos la tasa de paro de hombres también digamos estimado el coeficiente de variación por el método Bustra entonces se ve más o menos que todos los estimadores llevan un comportamiento parecido y el que va mostrando mejor comportamiento es digamos el Gregg claro no nos fijamos de la estimación del sintético y ahora bueno vamos a a estudiar entre los tres métodos que nosotros tenemos de estimar el coeficiente de variación método Jack-Knight método Bustra o método de forma directa qué es lo que ocurre con el estimador directo y vemos que digamos los tres métodos siguen la misma tendencia pero es curioso observar que el método Bustra siempre da valores más grandes que da la impresión de que está sobreestimando mientras que el Jack-Knight ocupa una posición intermedia claro lo que ocurre digamos con el Jack-Knight es que es un método malo con tamaños muestrales pequeños porque tiene pocas muestras Jack-Knight al ser el tamaño muestral pequeño el número de secciones sensales que hay en el dominio es pequeño y entonces no recoge bien la variabilidad del estimador bueno esto es lo mismo cuando queremos calcular el error cuadrático medio relativo para el estimador Gregg utilizando los tres procedimientos que hemos visto digamos cuando el tamaño muestral es grande parece que los tres procedimientos dan prácticamente la misma estimación y difieren un poquito cuando los tamaños muestrales son pequeños si nos vamos a la tasa de paro y ahora quitamos la fórmula directa y analizamos solamente lo que ocurre con el bootstrap y Jack-Knight pues observamos que van muy muy igual cuando los tamaños muestrales son relativamente grandes y solamente en aquellos dominios de muy poco tamaño muestral bueno el Jack-Knight pues no se puede utilizar por la razón que decíamos antes digamos las las mismas conclusiones podemos observar aquí para la tasa de paro de hombres cuando estimamos el error cuadrático medio y bueno aquí finalmente pues algunas de las de las referencias que que hemos utilizado para esta presentación bueno y con esto pues pues acabamos esta esta primera charla descansamos cinco minutos y y luego pasamos a la siguiente ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.